La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un hombre capturado en flagrancia con una suma aproximada a los 1.070 millones de pesos en efectivo, que iban camuflados en un vehículo en el que se movilizaba por la vía que conecta el municipio de Aipe con la ciudad de Neiva en el departamento de Luina. Un fiscal de la Dirección Especializada Contralado de Activos imputó al capturado como presunto responsable del delito de lavado de activos ante el juzgado único promiscuo municipal de Baraya, que avaló la incautación con fines de comiso y suspensión del poder dispositivo del dinero y cobijó al implicado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Esta acción judicial responde al ataque frontal a las finanzas de las organizaciones criminales definida por el Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. La Fiscalía habla con resultados.